M.N.T.S.M. Countdown está de vuelta para su programa semanal con actuaciones de tus artistas favoritos. En el episodio de esta semana, M.O.N.S.T.A.X.S.O.N.U.X.Yungwon debutaron como unidad con Love Me A Little, H.O.R.I.S.I.T.O.N. debutó con S.I.X.S.I.T.E.N., Soyu regresó con Aloha, Oh My Girl regresó con Summer Comes, el sábado hizo un regreso con Stay, Boy Story hizo su regreso con Zip, Jun Seo Bin regresó con Love Is Like A Wave, E.I.L.Y. Volví con mi color. En cuanto a los ganadores, New Jeans y Jungkook de BTS fueron los nominados, pero fue Jungkook quien se llevó la victoria con Seven. Felicidades a Jungkook. Otras actuaciones incluyeron XG, NCT Dream, M.I.R.A.E., I.C.H.I.L.L.I.N., N.M.I.X.X., Z.E.R.O.B.A.S.E.O.N.E. y Keys of Life. Mira las actuaciones a continuación. ¡Gracias!